Música Empezamos en el año 1900 Paque porque no me acuerdo las fechas, fue alrededor del año 60 más o menos. Jesús Díaz es un granadino que emigró a Cali hace más de 20 años. Entre sus grandes contribuciones a Granada, se destaca haber participado en la fundación de la cooperativa Cobo Granada, aunque en los libros de historia no aparece como fundador. Hoy Jesús nos mostrará su vida, su familia y aclarará la relación que tiene con la cooperativa Cobo Granada. Nos reuníamos con el padre Pedro Antonio Gómez allá en el asilo de abajo y decía yo vengo de Mesopotamia donde se una cooperativa la robaron y por malos manejos vamos a fundar aquí una. Con cimientos, pero cuando ya dijo el padre le vamos a celebrar una Eucaristía el sábado en el salón de actos y vamos a fundar la cooperativa. Nos reunimos 40 personas, valía 10 pesos una acción. Todos sacaban los 10 pesos, como yo no los tenía, eso me ganaba 75 pesos en la semana, yo no los tenía. Entonces yo salí, me fui, me fui recogiendo de a 20 centavos hasta que usted los 10 pesos, 20 centavos y 5 centavos lo fui recogiendo. Cuando yo a usted los 10 pesos fui a la cooperativa, 10 pesos me afilié, pero cuando ya yo me afilié ya iban en el 162. O sea que yo soy el número 162 en Cogranada, que ya tiene, no sé, 40 mil o 150 mil, yo soy 162. Yo me vine el 28, el 28 de diciembre del año 1995, me subjubilé en el 94 de la rama judicial, me vine en el 95. Yo no me amaño mucho, me resigno, es porque, de pronto no es porque sea Cali, no, sino porque el sistema de la ciudad, para unos viejos no es lo mismo, sino porque uno de los pueblos adaptar a la ciudad es muy duro. Y yo no, si yo fuera del pueblo, pero no, la cultura mía fue del campo. Yo digo, si a uno le enseñan a comer yucas, eso va a perder la vida. Yo soy campesino, radicado, el tiempo completo. Ese campesino resultó ser un gran ejemplo para sus hijos, y entre los deberes que les hacía cumplir, siempre se esforzó por motivarlos a ahorrar. Mi papá siempre nos dice que si se gana 20 pesos, ahorre 10. En estos momentos, pues, en la ciudad es difícil, pero lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Mis hijos son de la cooperativa, aman la cooperativa, quieren la cooperativa. Lo mismo que el abuelo, eso es una descendencia que no podemos dejar, porque el viejo decía, ahorren, porque más adelante lo van a necesitar en el futuro. Por no querer perdonarte, me está matando el dolor, y aunque mi pecho sonría, me estoy muriendo de amor. Estoy aquí, cuando vine, había unos jugadores, más o menos, de otros barrios, no muy aconsejables, y como Granada, con ese deporte que fundó aquí ahora, lo sacó indirectamente, trácitamente, porque los muchachitos que vienen a jugar son unos, ya muchachos de todos los asociados, entonces las barras son de los mismos de nosotros. En Villa Colombia, al frente de la casa de Don Jesús, entrenan las escuelas de fútbol de Coogranada, un espacio en el que aprenden los hijos de muchos asociados. Uno de los que juegan allí es Juan Diego, nieto de Don Jesús Díaz. Pero el muchachito, yo como no entiendo mucho del fútbol, pero él viene aquí y dice que metió un autogol que hizo uno a la derecha, a la izquierda, toda esa teoría se la sabe mucho, y entonces, pero él es lo primero que viene el vecino a contarme, o sea, él me llama Chucho, o sea Chuchito, me fue muy bien, porque decimos, bueno, ganamos, perdimos, empatamos, en fin, pero él le nota, lo que quiero yo sí le voy a hacer resaltar es el amor que le tiene el muchachito al deporte, y eso lo incluyo, yo creo, moralmente, no sé, pero creo que no equivocamos, que es la, que es Coogranada, que lo ha, en los entrenadores, que sé yo, que lo ha ido, como que se dice sembrando esa sembraja de semillas. Me llamo Eduardo Antonio Díaz, de Granada, Antioquia, quiero, quiero la cooperativa con Granada, con todo lo habido y por haber, con alma, vida y corazón, no es que la quiera, yo que vivo enamorado, a mí las cooperativas me gustan mucho, porque vengo de la cultura que nos enseñó el padre Pedro Antonio Gómez, que ese es un servicio de la humanidad, porque el que no vive para servir, no vive para vivir, entonces, ¿qué es?, yo enamorado, vuelvo, repite, no es que la quiera, sino que la adoro, la Coogranada y el cooperativismo, porque el cooperativismo es un, es un pilar para el Estado colombiano, para los pobres. Jesús es uno de esos padres y abuelos a los que les gusta recordar su pasado, compartir sus vivencias y contar con orgullo las razones que lo convierten en padre y fundador de la cooperativa Coogranada. Más o menos hasta ahí hablo yo del cooperativismo, yo no sé si me permiten cantar más o menos el cantico, porque yo lo quiero mucho. ¿Cómo era el cooperativismo? Era el canto del cooperativismo, que era el antiguo, que ese ya se modernizó, y empezaba así más o menos por encima. Compañeros, unidos, luchemos contra aquel que nos quiere explotar, de la iglesia el ardor superemos, porque yo me puedo cooperar. Y necesitamos, ¿qué es la cooperativa? ¡Que viva! De la usura los crueles horrores, el abriego no sufre ya más, propio banco los agricultores, en su cooperativa temblan. ¡Viva la cooperación! ¡Viva!